Cuando hablamos del dinosaurio carnívoro más grande del mundo tenemos que hablar del Spinosaurus. El Spinosaurus era un dinosaurio gigantesco, tenía una longitud de entre 12 y 18 metros y un peso de hasta 20 toneladas o más. Es sin duda uno de los más grandes de la historia. A diferencia de otros muchos dinosaurios carnívoros, el Spinosaurus estaba adaptado a un estilo de vida semiacuático y es que pasaba gran parte de su tiempo en ríos y lagos y allí cazaban peces y otros animales acuáticos. Sus dientes eran muy afilados y cónicos. Eran ideales para atrapar y sostener presas resbaladizas como peces. Su dieta era versátil, podía haberse alimentado también de dinosaurios terrestres más pequeños. Además de que tenía una estructura ósea única. Esto lo hacía adecuado para la vida en el agua, como ya hemos nombrado. Sus patas traseras eran muy robustas y le permitían moverse en tierra, mientras que las patas delanteras eran largas y estaban adaptadas para nadar. Uno de los rasgos más distintivos era su cresta, que se encontraba en su espalda. De hecho, se cree que podía haber tenido un papel en la regulación de su temperatura o incluso en el cortejo mediante la exhibición visual. Es conocido por su lucha contra un dinosaurio rex en la película de Jurassic Park 3. Esta representación era ficticia. Ha generado muchos debates y discusiones entre los entusiastas de los dinosaurios. ¿Quién ganaría verdaderamente una batalla entre estos dos gigantes carnívoros? Dejádmelo en comentarios. Se cree que podía haber tenido una piel escamosa, muy similar a los dinosaurios Terópodos. Además, compartió su entorno con otros dinosaurios y animales prehistóricos. Los primeros fósiles de Spinosaurus fueron descubiertos en Egipto por un paleontólogo alemán. Desafortunadamente, estos fósiles se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el museo que los abelgaba fueron destruidos por un bombardeo. Pero en años recientes se han realizado nuevos hallazgos de Spinosaurus en Marruecos y han arrojado mucha luz sobre su anatomía y comportamiento. Se cree que era un depredador formidable. Era capaz de cazar grandes peces acuáticas, pero también podía haberse enfrentado a otros dinosaurios como el Carcharodontosaurus o incluso otros de la misma especie y parecidos. Es un ejemplo de la diversidad de dinosaurios que han existido durante el Cretácico. Su adaptación a un estilo de vida acuático lo hacía único y además era el más grande del mundo carnívoro. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos.